El teatro es su manera de vivir su liturgia, su religión, y ese recorrer ese camino vital y artístico a hacerlo juntos hace que de cada uno de sus personajes, de cada uno de sus proyectos, emane una credibilidad impecable. Pero ella es más que una actriz, es una exploradora, una investigadora, una creadora, una enseñante, comprometida además como mujer y como persona con la igualdad y con el respeto a lo diverso. Hola, bienvenidos a Encuentros. Queríamos hace tiempo compartir este espacio con alguien del teatro y teníamos muchas ganas de invitarla a ella, especialmente a ella, una de nuestras actrices más espléndidas, más brillantes. Una de esas que se come la escena, de esas que su palabra y su presencia iluminan toda una obra. Hola, Consuelo Trujillo, bienvenida, gracias por querer compartir este Encuentros con nosotros. Gracias de corazón. Consuelo, sabemos que has venido de Madrid, que estás de gira, que estás imparable con esa casa de Bernarda. ¿Dónde has estado últimamente y cómo va la gira de ese gran clásico de Lorca? Va muy bien. Lo primero que quiero decir es que estoy muy emocionada. Me está viniendo toda una emoción muy grande de sentir que estoy aquí en mi tierra, que estoy aquí en mi patria, en Andalucía, en este espacio de cultura y pudiendo hablar contigo de lo que más amo, del teatro y de mi vocación. Entonces, a lo que me preguntabas, la gira de Bernarda está siendo muy intensa, muy bonita, porque estrenamos el 27 de marzo, el Día Internacional del Teatro y ahí todavía estaban todas las olas estas que hemos vivido del COVID. Entonces, hemos hecho una gira en la que había restricción de aforo, en la que teníamos que irnos corriendo del teatro al hotel y no sabíamos dónde íbamos a cenar y hacíamos lo que podíamos en el que, bueno, ha sido duro ese principio empezar a ensayar con mascarillas hasta que el día que Bernarda, que soy yo, yo dije, ya me quito la mascarilla y se la quitó Bernarda y allí nadie dijo ni chitón, porque ya no podía hablar más con la mascarilla, esas palabras lorquianas. Y está siendo realmente, claro, ahora celebrar que los teatros vuelven a estar llenos, eso es gloria bendita. Celebrar la alegría de la gente por ir al teatro, por acudir al rito, al sitio donde nos reunimos para escuchar las palabras de Federico y reflexionar sobre esta historia tan potente y tan actual. Sois mujeres, es una obra de mujeres, estás con un elenco, con unas compañeras también estupendas, también muchas de ellas andaluzas. Sí, somos un grupo fuerte de andaluzas, casi todas, y somos un gineceo en gira, y antes te contaba, porque somos conscientes de estar contando una historia muy potente y muy actual, aunque se escribió en el año 36, pero arrasa y atraviesa todas las épocas y llega a nuestra época. Estamos muy comprometidas con la historia y con Lorca, y con lo que Lorca quiere contar, y con contarlo en este siglo XXI y en este mundo. Pero luego en la gira somos risas, somos complicidad, somos amigas, nos ayudamos, tenemos toda esa parte de lo femenino más luminosa, así que en el escenario está presente la oscuridad, y luego entre nosotras en los viajes está lo luminoso. Ana Fernández, Rosario Pardo, Ruth Gabriel, entre otras tus compañeras. Lorca, un gran clásico, lo que tú decías, es un tema que habla de, una obra que habla del poder, del miedo, de la rebeldía también, de la mujer, temas siempre universales. Tú siempre has estado apasionada por Lorca, de alguna manera. Bueno, Lorca es parte de mi, si yo me convirtiera en hormiga, yo me convertiría en tierra. Lorca a mí me llegó cuando yo tenía 13 años, me lo trajo una profesora de literatura, Inmaculada Araujo, y me dijo, ¿tú quieres recitar esto? Es la fiesta final de curso. Y yo lo leí y digo, ah, pues yo sí, yo qué sé, no sabía lo que era aquello. Y cuando lo recité, fue como sentir, creo que fue la primera vez que dije, ay, qué sensación de plenitud, de éxtasis, de alegría, de contento, ¿no? Como cuando sientes, ay, esto me gusta, yo quiero ser esto, esto lo quiero hacer en la vida. Te dio el calambre ya. El calambre, sí. La llamada, sentir la llamada. Yo no era consciente, tenía 13 años, estaba ahí en la línea de la Concepción. Fíjate, ¿tú qué teatro habría visto yo? Poquísimo, creo que casi ninguno. Pero sentí la llamada con esas palabras de Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre, va a Sevilla a ver los toros. Toda esa sonoridad, ¿no? Toda esa sonoridad, esa palabra en mi boca, esa posibilidad de la poesía, ¿no? Y ahí me prendió Federico. Te prendió, además, eso en un colegio de la línea, porque tú eres una chica de la línea. Sí, soy una linense. Eres una linense, ¿no? Es decir, y has vuelto hace muy poco, precisamente, con la casa de Bernarda, casi 30 años después, a actuar en tu pueblo. Ha sido algo súper emocionante. Ha sido mágico, ¿por alguna razón especial? Hombre, por muchas. Mira, lo primero, mi padre ya no está, y a él, que hubiera disfrutado muchísimo, le dediqué esa función. Mi madre sí pudo estar. Fue muy importante, porque fíjate tú, que volver 30 años después, que no actuaba en mi tierra, ¿no? Y coincidió de estas cosas mágicas, sortilegios que pasan en la vida, que se dio el primer día que se permitió el aforo completo en el teatro. Se llenó ese palacio de congreso de la línea hasta arriba, más de 900 personas que nos hicieron una ovación inmensa, que gritaron mi nombre y fue recibir el cariño, el amor de la gente de mi tierra, del lugar donde yo nací, donde yo me crié, de donde viene todo lo que yo soy. Y estamos viendo imágenes de la línea en nuestras imágenes de referencia. O sea, la línea marca de alguna manera, te marcó, bueno, la llevas siempre contigo, me imagino, ¿no? Con todo esto que nos va a contar. Hombre, la línea es mi raíz, yo nací en esa frontera, porque yo nací en esa frontera, yo nací en ese ritmo, yo nací entre esos dos mares, para un lado mirando hacia el Atlántico, para el otro el Mediterráneo. Bueno, soy hija de esos mares, ¿no? El mar me ha marcado la vida. Pero fíjate tú, también una cosa muy importante, la línea es una ciudad muy castigada, ¿no? Ha sido muy castigada en lo económico, en lo cultural, en la educación, en lo social, ¿no? No voy a contar ahora, todo el mundo lo sabe. Y precisamente por eso mi compromiso ferviente con que la línea vuelva a ser un referente cultural, ¿no? Y que los jóvenes tengan oportunidades, oportunidades de desarrollarse humanamente, tengan una educación, tengan igualdad de oportunidades, ¿no? Tengo un compromiso con mi tierra fuerte, creo que merece una atención especial de los políticos y de todos nosotros, y este fue también el sentido de llevar Bernarda Alba... A la línea, ¿no? Sí, porque las ciudades fronterizas, las ciudades periféricas, por así decirlo, necesitan ese empujón de las autoridades para que la cultura no emigre también, ¿no? Y creo que ahora el ayuntamiento se está comprometiendo y está queriendo, y yo voy a estar totalmente comprometida con mi tierra y con mis paisanos. Pues me alegro por ello, también nosotros nos comprometemos... Venga. Con ello. Que estáis remontando, ¿no?, los profesionales de la cultura después de esa pandemia que me estabas contando, ¿no? Esa alegría que nos contabas de ver otra vez los teatros llenos, pero es difícil todavía, ¿no? Es decir, que la cultura siempre esté un poquito como la última hermana para la hora que lleguen las ayudas. Por ejemplo, ¿cómo está el estatuto del artista? Bueno, estamos luchando por ello, ¿no? Estamos luchando y parece ser que ahora el ministro de Cultura está queriendo escuchar a la Unión de Actores y a todos los agentes sociales que pertenecen a nuestro gremio. Somos los últimos porque no se comprende cuál es la situación laboral de un actor, de una actriz, ¿no? Yo te cuento que a nosotros nos contratan para una obra y empezamos a cobrar cuando empezamos los ensayos. Se paga muy poco por el periodo de ensayo cuando es el periodo donde tú más tienes que trabajar, donde tú más tienes que estudiar, donde tú más tienes que hacer, porque no se entiende. Y sobre todo no se entiende que tú para llegar al primer día de ensayo has tenido mucho tiempo anterior de preparación. Mucho tiempo de preparar ese personaje, de estudiar, de preparar tu voz, tu cuerpo, de investigar, ¿no? Entonces todo esto tiene que estar reflejado en el estatuto del artista junto con lo que es la intermitencia. Nosotros no somos funcionarios, no tenemos un contrato en el que se nos contrata ahora y estamos contratados años. Nosotros tenemos contrato por obra. Entonces hay un tiempo real de intermitencia y aparte hay un tiempo real en el que tú cuando terminas un trabajo necesitas parar. Estoy viendo la foto y estoy alucinada, ¿eh? Hemos hecho un gran momento. Con verme. Estoy emocionándome mucho, ¿eh? Porque son mis rostros, ¿no? Los rostros de los personajes, que es lo que me marca. Pero me concentro con lo que te digo. Entonces eso no se entiende, ¿no? No se entiende que nosotros somos creadores, que necesitamos de procesos creativos, ¿no? Y una flexibilidad. De una flexibilidad y que necesitamos comer mientras estamos en los procesos creativos. Pagar el piso, pagar la hipoteca, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que dar dignidad al trabajo de los actores y de las actrices, como se está dando en otros países, como en Francia, en Alemania, en países de Europa, es un reto que tiene España y es una obligación que tiene respecto a lo que somos los actores y los artistas. Porque fíjate tú en la pandemia, ¿no? Esperemos que salga adelante todo ese estatuto del artista pronto. Esperamos. Esperamos. Porque lo que quería decir, en la pandemia nos hemos entregado en cuerpo y alma. Totalmente. A dar todo lo que teníamos en redes, en lo que sea, a animar a la gente a estar ahí. Porque, como decías, el punto de la cultura es un mundo vocacional, ¿no? Es decir, no forma parte de enriquecerse, de tener unos objetivos, casi una religión. Vamos a verte en alguna de las escenas de tus trabajos. Venga. Pero, mujer, no te preocupes porque plaza va a tener. Lo único es lo que te he comentado antes, que hay que esperar un poquito. Pero eso es mucho. Dígame cuánto, mándeme a tu sitio. Mucho no. Tú haz lo que yo te he dicho y sigue ese procedimiento y ahí se va a solucionar. ¿Eh? No te vengas abajo ahora, mujer. ¿Eh? Que le vamos a ayudar. Oye, ¿y por qué no ocupa una plaza extra? ¿Cómo que una plaza extra? Si está desocupado 24 horas al día, ¿podría ocupar una plaza extra? No puede ocupar una plaza extra porque no hay plazas extras. Hay una lista de espera y hay mucha gente necesitada. Y nosotros vamos a hacer todo lo que sea posible. Pepe, por favor. La película yo también, ¿no? Con ese debutante Pablo Pineda, con Lola Dueñas. También se hablaba ahí del mundo laboral, ¿no? De ese mundo difícil. Fue maravillosa esa experiencia. Se rodó aquí en Sevilla. Y fue realmente una película muy comprometida. Trabajar con Pablo fue maravilloso. Maravilloso. Su autenticidad, su verdad, su humildad. Nos contagió a todos. Y contar esa historia tan comprometida con la gente del síndrome Down que realmente... A mí me enfrentó esa película con la palabra discapacidad. Capacidad, ¿no? O con la palabra retraso mental. O con la palabra... Con ciertas palabras, ¿no? Porque a mí me ayudó mucho a entender que no es una falta de capacidad. Es otra capacidad. Es otra capacidad. Es otra capacidad. Más que un retraso es un don. Es otro don. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que está muy cerrada a todo eso, ¿no? Como en el que el diferente, la diversidad, se toma mal y nos cuesta, ¿no? Dejar entrar lo que trae el que es diferente, cuando todos somos diferentes. ¿Tú crees en el poder transformador del teatro? ¿Crees que esta pandemia también nos ha transformado? ¿Hemos aprendido algo como seres humanos? Ay, ojalá, Leo. Yo, mira, cuando salí del confinamiento, que lo viví prácticamente sola y pensé mucho, escribí mucho. Yo estaba muy latiendo dentro de mí lo que venía, que viniera algo nuevo, que realmente sintiera, sentir que nos hemos transformado. Yo creo que sí nos hemos transformado, pero creo que está costando que esta transformación se encarne socialmente, se encarne, digamos, en los cambios sociales que necesitamos. Yo creo que estamos en una nueva era y que tenemos que abrirnos a todo lo que viene. Y en esa nueva era, ¿cómo se puede atraer al público joven más al teatro, en una era tan virtual, donde hay generaciones que realmente leen menos y donde el poder de la imagen, lo efímero, está en un peldaño inferior al de la palabra, al del argumento, al de la reflexión? Yo creo que ese es nuestro reto. Para mí, traer a la gente joven al teatro es el reto real del teatro, de los intérpretes, de los directores, de la gente, de la cultura, porque si no, no tiene sentido. Y el teatro tiene que hablarle a la gente joven. Y tenemos que incluir los nuevos lenguajes en el teatro, los lenguajes que le interesan a la gente joven. El teatro no puede darle la espalda a todo lo que es el mundo de las redes, el mundo de internet, el mundo del audiovisual, esa comunicación rápida que hay ahora. No podemos para nada darle la espalda. El teatro tiene que irrumpir en el corazón de los jóvenes. Y nosotros necesitamos a los jóvenes en el teatro para llegar más lejos. Los clásicos contemporáneos, si se adaptan bien, también siguen siendo muy útiles. Yo creo que los clásicos están para ser adaptados, para ser versionados. No tiene sentido hacer un clásico como se hacía en el siglo XVI. Tú tienes que coger a Chespiro, a Lope de Vega y hacerlo para el siglo XXI. O tu Medea, tu nodriza. Claro. Esa pedazo de nodriza. Ahí vemos imágenes del teatro romano de Menudia, cómo es interpretar a ese personaje entre esas piedras. Es algo telúrico, supongo, que sentiría una persona tan sensible como tú. Mira, no lo olvidaré nunca. Yo quería ir a Mérida para tocar las piedras de Mérida y sentir esas piedras que tenían tantos siglos de teatro. Lo vi como un bautizo para mí, trabajar en ese teatro como una bendición. Pero pasó una cosa muy graciosa en el ensayo general. En el ensayo general estábamos allí a las tantas de la madrugada y de pronto yo empiezo a tocar las piedras. Y me llama José Carlos Plazo y me dice, pero tú qué haces tocando las piedras. Y digo, porque estoy bendiciéndome, estoy queriéndome llenar de esta energía ancestral del teatro. Y me dice, pero tu personaje, por el espacio que era, no ama este lugar porque esto es Corinto y tú te quieres ir a tu tierra. Y mira, nos hicimos unas risas. José Carlos siempre lo cuenta. Claro, es una anécdota preciosa. Consuelo, estudiaste teatro en Sevilla. Te viniste a Sevilla, a la capital andaluza, desde la línea, para hacer tu carrera de letras. Y además estudiaste en el Centro Andaluz de Teatro, esa cosa que desapareció incomprensiblemente. Pero también tuviste una etapa de formación, una etapa de formación teatral interesante en Argentina, en Buenos Aires. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? Cuéntanos. Pues mira, yo llegué aquí a Sevilla, a la universidad, a estudiar filosofía y ciencias de la educación. Y enseguida me meto ahí en el grupo de teatro, me fui a llegar y me metí en el grupo de teatro, estaba más horas en el grupo de teatro que en las aulas. Y ahí fue cuando comienza el Instituto del Teatro, que luego fue el Centro Andaluz de Teatro. Pertenezco y estoy muy orgullosa a la primera promoción. Fue todo un viaje precioso en esa escuela que quiso ser una escuela europea, innovadora, integral, que formar actores integrales. Y cuando salgo de ahí, salí con mi carrera profesional trabajando en la compañía de teatro Esperpento. Pero ahí justo, yo soy muy de intuiciones de llamada. Yo sentía que había algo más que yo quería para mi intérprete, para mi actriz. Que había aprendido muchas cosas aquí, que había tenido ya una experiencia profesional. Pero yo soy una buscadora y una curiosa. Entonces, conocí a Carlos Gandolfo en un curso justamente aquí en Sevilla. Me tocó en algún lugar el que yo dije, yo quiero eso. No sabía lo que era, pero yo dije, yo quiero eso. Entonces, gracias a Dios, conseguí una beca y estuve prácticamente dos años en Buenos Aires, que me revolucionaron la vida tanto humanamente como artísticamente. Porque yo creo que cuando uno se aleja de su tierra, siente más fuertemente las raíces, pero se da la posibilidad de conocerse en otros aspectos, que cuando uno está aquí, 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 en el mismo lugar... Coge perspectiva, ¿no? Sí, coge perspectiva. Y para mí fueron fundamentales. Yo creo que ahí empezó mi búsqueda, tanto como ser humano, búsqueda espiritual, como mi búsqueda en... Como una investigadora también. Sí, sí, en lo que yo busco también en la interpretación. Tú eres una mujer de teatro, básicamente, pero por eso es que decimos, la profesión se va diversificando y has hecho un poco de todo, ¿no? Es decir, encontrando nuevos caminos en la dirección, en el cine y en series, ¿no? Por ejemplo, en Mar de Plástico. Sí. Vamos a ver un poquito alguna escena de Mar de Plástico. Ay, qué bonito, yo no la he visto todavía. Se ha comprado un piso con dos habitaciones, que es una maravilla, niña. ¿Qué es, papá? Una terraza que se ve toda Almería. Pues les va a costar un ojo de la cara. Pues va, se han bajado muchísimo. Y con dos sueldos, y sin hijos. Anda, que las ganas de irse a Almería, con tanto coche, tanto humo, tanta gente, con lo bien que se está aquí. Mira, me ha dicho mi hijo, que en su empresa a lo mejor cogen gente, con un poquito de suerte a lo mejor hay algo para tu Antonio. No te preocupes, niña, que si hay algo yo te aviso. En Almería, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar en una serie? Trabajar con Silvia Mann como directora fue todo un placer enorme, un descubrimiento. Y ahí fue también mi primer trabajo, esto con Manolo solo, que me encantó, me encantó trabajar con él. En Almería también has estado en una película para nosotros fantástica. Una película también lorqueana, en La Novia. Sí. También lorqueana, en La Novia, como con la directora Paula Ortiz. Una visión de Lorca desde el punto de vista de la mujer, una sensibilidad diferente. Paula, yo soy devota de Paula Ortiz. Paula me parece un genio para nuestro cine. Una cineasta realmente grande e inspirada, inspirada. Hablamos de Almería porque era el desierto de Almería, pero esto se rodó en Los Monegros. Todo se hizo en los desiertos de Aragón, ¿no? Y fue un rodaje maravilloso, lleno de belleza, lleno de dificultades, porque nos cogieron los vientos de allí, que se llevaban decorados enteros cuando venían. Pero fue una película para mí también que me grabó. Además, fíjate tú en la oportunidad tan grande que yo tuve. Yo interpreté en el teatro La Madre, con Carlos Álvarez, que hacía El Padre, en el Centro Dramático Nacional, y aquí estuvimos en el Teatro Central de Sevilla, haciendo La Madre de Lorca. Y cuando Paula me vio en esa obra, cuando Paula me llama, me invita a hacer la criada. Y yo tuve que hacer todo un tránsito del mundo de la madre al mundo de la criada, porque el mundo de la madre es un mundo violento, ancestral, arcaico, materno, pero desde una maternidad muy oscura, ¿no? Y la criada es alguien que tiene la maternidad de la que cuida, de la que nutre, de la que está al servicio, de la que quiere lo luminoso, ¿no? Entonces, Paula me ayudó muchísimo y fue maravilloso trabajar con ese elenco que nos hemos hecho luego amigas íntimas, Luisa Gavasa, Ana Fernández, Inma Cuesta, que ella es la novia y yo la tengo ahí como mi hija, y luego volvió a ser mi hija de nuevo en otra serie, en televisión, ¿no? Pero bueno, hacer eso a mí me cambió la vida. Me cambió la vida. Es una... Faltan guionistas para tener esa visión de las mujeres. Todavía hay una brecha grande en el mundo del cine o del teatro para que los textos, la visión de la mujer esté al mismo nivel. Hay una brecha enorme. Yo creo que Paula Ortiz tendría que estar haciendo cine a porrillo, ¿no? Como Isabel Coisette, como todas las directoras que tenemos, tienen mucho que contar y desde la visión femenina. Y lo mismo las mujeres, ¿no? Y la brecha que hay con las mujeres cuando las mujeres cumplimos 50 años, ¿no? Que parece que ya no tenemos historia sexual que contar o historia, nada más que tenemos la historia de abuelas o de... Y no, no es así, ¿no? Entonces, todo esto se está abriendo. Pero necesita mucho más que se abra. Vamos a ver un poco de imágenes de esta película, de la novia. Es que no te quieres casar. Dilo. Todavía te puedes arrepentir. Son nublos. Un mal aire en el centro. ¿Quién no lo tiene? Tú quieres a tu novio. Sí. Claro que lo quiero. ¿Y tú, mujer? Estas palabras no pueden seguir. También defiendes, eres bastante feminista en las redes públicamente, Consuelo. Pero también te defiendes los derechos del colectivo LGTB, de los transgéneros. Es decir, eso te viene de carácter, ese carácter de luchadora, de exploradora, de ese compromiso social. Yo, desde chiquitita, he sido rebelde. ¿Sí? Sí. Era una rebelde ya en el instituto, en el colegio. Vivía en la línea y decía, yo me voy a ir de aquí, ¿no? Mi madre pensaba que iba a estudiar alguna carrera y que luego me casaría, tendría hijos y que ese sería mi... Y a mi madre le ha costado asumir que tiene una hija que no ha seguido ese camino, ¿no? Ahora me acepta y me quiere tal como soy, ¿no? Pero yo nací en el año 59 y entonces abrirse paso en otro camino que no sea el que se tenía pensado para una mujer en aquella época, me costó mucho. Pero siempre lo sentí en el corazón que yo iba a hacer lo que yo quisiera en la vida. Eso. Y eso ha seguido mis pasos. Cumplir con mi deseo, pero no con mi deseo caprichoso, sino con un deseo profundo, ¿no? Y me ha interesado siempre el feminismo porque he vivido el machismo en mi propia carne. Lo he vivido en el instituto, lo he vivido con los compañeros, lo he vivido en relaciones con hombres, lo he vivido en el campo laboral, he vivido el machismo. Entonces me interesa muchísimo lo que es el feminismo, pero el feminismo también en los hombres, no en las mujeres. Como reivindicar la parte femenina que creo que este mundo necesita tanto, necesita del feminismo en todos, ¿no? Como esta sociedad patriarcal necesita la otra mirada, ¿no? Y desde ahí, lo que es el mundo LGTBIQ, pues claro que sí. Es decir, yo soy homosexual. Digo soy homosexual, pero en realidad me considero abierta en mi orientación sexual, a explorar con mi orientación sexual, ¿no? Entonces, todo lo que viene de ahí y todo el sufrimiento que ha causado que las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual han sufrido, me interesa mucho explorarlo, pero me interesa también en lo artístico, ¿no? Como me interesa romper con lo binario del género, ¿no? Romper con lo binario del hombre y la mujer, romper con lo binario en todos sus ámbitos, ¿no? Es algo que me interesa en el arte y que me interesa en la vida y que me interesa reivindicarlo. Hablando de la vida, Consuelo, superaste una enfermedad muy grave y después del teatro te ayudó, tuviste un cáncer de pecho, el teatro te ayudó, después de eso hay una revitalización personal, creo, y también en el mundo artístico. Creo que rompió, eso supuso un resurgir de alguna manera, ¿no? Sí. Perdóname, llega esta pregunta. A ver, cuando yo con 45 años tengo una enfermedad, como tantas mujeres, ¿no? Que sufren cáncer de pecho, yo tuve además con ganglios, con lo cual fue... Y de ahí vino esto, esto que estamos viendo, ¿no? Yo ahí sentí, cuando salí, que tenía una vida y que quería vivir plenamente mi vida. Y ahí fue como el gran acto de libertad de mi vida. Dejé el trabajo que tenía en ese momento, que estaba dedicada plenamente a la enseñanza. La enseñanza me ha dado mucho, pero me conecté profundamente con mi deseo, ¿no? Y mi deseo era actuar y mi deseo era la poesía. De ahí nace este proyecto, Criatura, que fue todo un proceso de investigación después de la enfermedad, en el que yo me encuentro con los poemas que han ocupado y señalado y guiado mi vida, ¿no? Y con lo que yo amo apasionadamente, que es la palabra poética y el cuerpo. Y la encarnación y el abrazo de la palabra poética y el cuerpo. Pero fundamentalmente lo que me trajo es la convicción de que en esta vida yo estaba para cumplir profundamente con mi deseo. Y eso es a donde me llevó la enfermedad. Consuelo Trujillo, qué placer hablar contigo, qué placer haberte tenido, qué placer haber repasado un poquito tu carrera y tus experiencias vitales. Muchísimas gracias por haber querido compartir este encuentro aquí en Canal Sur, en tu tierra. Te veremos como Bernarda, te veremos en todas las obras que haga. Bienvenida de nuevo, muchas gracias, como decimos. Y bueno, ya lo saben ustedes, si ven cualquier cartel, cualquier cosa, cualquier experimento teatral con Consuelo Trujillo, ya saben que es una garantía de que lo van a disfrutar, de que van a tener unas sensaciones increíbles. Que viva el teatro, Consuelo. Que viva el teatro y muchísimas gracias, Leo, por este espacio, por tu escucha y a todo el equipo, que sois muy grande haciendo este tipo de trabajo y de programas y de espacios para televisión. Gracias. 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 Gracias.